Antes de empezar, recordad que en la descripción tenéis un sorteo de Instant Gaming todos los meses en el que podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis. Link del sorteo en la descripción. Y aparte también en Instant Gaming tenéis vuestros videojuegos con un descuento espectacular. ¿Descripción? ¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro video aquí viendo unos cuantos memazos en directo con todos vosotros buenísimos. Y recordad que si os suscribís y le dais like a este video, pues tendréis una voz... Una voz tan sexy como la mía. Eso sí, hay posibilidades de que eso no ocurra. Yo lo dejo ahí. No acepto devoluciones. Así que nada, ¡empecemos! El perro intentó tener sexo con nuestro gato. Nuestro gato ahora tiene que usar medicación. Por ansiedad y depresión. Por ansiedad y depresión. Y está en plan de... Señora, ¿qué? ¿Me está demandando porque su gato está con ansiedad por mi perro? ¿Qué más te gustaría de Sandra? ¿Y qué es lo que quiere de Sandra? ¿Por qué la está demandando? Un aplauso. Quiero que pida perdón. Un actual heartfelt apology. Un que pida perdón. Además, de verdad, sintiéndolo con el corazón. Estoy realmente, realmente desculpada, Nicky. Lo siento mucho, Nicky. Por cierto, acento escocés que lo flipas. Estoy realmente, realmente desculpada. No me di cuenta que... Lo siento mucho. Pero me di cuenta de que... Y se descojona. Que claro, ¿cómo pides perdón así sin reírte? ¿Por qué te ríes? No es divertido. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Eso es un acento escocés que lo flipas. ¿Cómo caerse en cuatro cómodos pasos? Soy Optimus Prime. Soy Optimus Prime. Y me he partido el culo. Ay, pero la cerveza no se me ha caído. ¿Os gusta como hago el efecto? ¿De Transformers? ¿Qué va a hacer? ¿Con cuchillos? Claro, y si no le das un eurito o un dólar... Machetazo. Y ahora... ¡Y ahora dame todo el dinero, maldita sea! ¡Y el móvil! Yo decoro mi casa con telas de araña falsas. Por Halloween. Las arañas. It's free real estate. Bueno. Casa gratis. ¿Casas gratis? Gracias. Se lo agradezco, caballero. Por cierto, no tengo ninguna vocecita. Ya que estoy con las voces, no tengo ninguna vocecita aquí para las arañas. Caballero, le agradezco profundamente que nos haya hecho esta casita aquí sin ni siquiera pedírselo. Se lo agradeceré eternamente. Esta noche no le picaré en el ojo mientras... No. O sea, no le picaré en el ojo mientras duerme. La araña le agradece al señor que le haya hecho una casita de tela de araña así de gratis, sin pedirlo ni nada. ¡Menudo maravilla! No sé cómo habrá sonar eso porque esto con los ruidos, o sea, con las voces agudas igual se raya. Parece el del aeropuerto. Caballeros, acudan al pasaje 46. En Netflix se han hecho unos dibujos de Scooby-Doo cambiando a Shaggy por Norville. Han metido a un Shaggy negro. ¿Pero para qué caen los personajes? ¡Oh, gatito! Y bueno, el perrito temprano... ¡Oh! ¡Oh! ¡Muero de amor! ¡No, literalmente! El gato protegiendo a los polluelos de los pájaros. En plan de tranquilos polluelos, ¡yo os protegeré! Esto es fake, que lo sepáis. No os preocupéis. No os asustéis. Esto es fake. Esto es de los hermanos, estos que hacían también como que tiraban del mantel, se caían y en la madre se les caían encima. Estaba muy bien hecho, pero era un montaje. Ayuda. Me caí en la trampa de creer que una educación universitaria iba a asegurar mi futuro financiero y no me puedo levantar. Ningún estudio te asegura nada. ¡Nada! ¿Qué puede salir mal? El botón este para cambiar de marcha al lado del botón de subir el volumen de la radio. Espera que suba el volumen de la radio. ¡Me he equivocado! Me he equivocado, perdón. Aunque sea, ha subido el volumen del motor, que de repente le he bajado la marcha y lo he revolucionado hasta las 20.000 revoluciones, que no ha explotado de milagro. Ah, esta es Madame Butterfly, que era un espía chino que se hacía pasar por mujer. Tuvo una relación con un diplomático francés, pero que tenía el sexo y todo. Yo no sé, bueno, me imagino por dónde irían los tiros, pero estuvo 20 años con un diplomático francés para robar la información. Madame Butterfly. Hecho real. Hay película. En 20 años nunca se dio cuenta de que me iba de pie. Bueno, aquí lo pone. Incluso compró un niño y convenció el diplomático que era suyo. En plan de, yo qué sé, desaparecería nueve meses y luego le diría, me dejaste embarazada, aquí está nuestro hijo. Para nada lo he comprado en Aliexpress. Va, pone que lo compró. Pone, incluso compró un niño. Compró. En Aliexpress venden un poco de todo, ¿no? Oye, ya decía yo que tu... Estaba un poco seca y olía a... No, ese trocito no era para YouTube. Esto será falso, ¿no? Ah, vale, no. Ahora dicen que le han hackeado. En algunos sitios dicen que era irónico y otros sitios dicen que le han hackeado la cuenta. Casillas afirma que le hackearon la cuenta para poner eso. Los chicos de hoy en día no conocen lo difícil que era esto. Ya ves. Y este dice, realmente tanto te costaba, simplemente es poner el amarillo con el amarillo, el blanco con el blanco y el rojo con el rojo, que estaba marcado por colores. ¿En serio? La verdad es que estaba marcado. Que esto es lo del Grounded, que por cierto vamos a jugarlo ahora. La máquina es el aparato electrónico que hay justo al lado donde tengo yo mi base, ahí en el jardín. Que os dije, mira, ese conector es un conector RCA. Pues esto es un cable RCA. Esto es triple RCA. Normalmente eran dobles, que es para estéreo, izquierda y derecha. Pero esto es triple RCA. Audio izquierdo, audio derecho y vídeo. Tengo cables de esos por aquí porque nunca se sabe cuándo van a hacer falta. Que no van a hacer falta en la vida y voy a tener esos cables ahí hasta que me muera. Posiblemente. Pero yo los tengo. Lo difícil es alcanzar la parte de atrás de la tele. Sí. O sí, claro, si tienes que hacerlo ahí, a ver, y ponerlo siempre en los colores. Estas señales imposibles de interpretar. ¿Esto qué es? Prohibido atropellar a un señor cuando hay un palo de escoba a punto de entrar por el aro. Mi restaurante mexicano favorito alimenta a las abejas para que no molesten a los clientes. Grande, hemos llegado a un acuerdo aquí con la madre naturaleza. Yo te doy aquí este líquido, que no sé lo que será, que le gusta a las avispas. Estos son avispas, no abejas. Y a cambio, vosotras no mordéis a los clientes. Porque las avispas muerden, las abejas pican. Aprendiendo con vicio. Aunque no me dijisteis una vez. ¡Hay avispas que pican! Bueno, en general, en general. Bueno. ¿Qué idioma hablas? ¿Catalán? Dime algo en catalán. Y ponerme en los comentarios qué dice. Hombre, yo sé catalán. A ver, escuchemos qué es lo que dice. A ver qué le dice. Aquest tío me ha agafado para hacer un vídeo de TikTok y es que yo estoy flipando. Este tío me ha pillado aquí para hacer un vídeo de TikTok y yo estoy flipando. No sé, tía, que me ha disparado un vídeo. Y este dice, ¿quién es? Y este, no sé, que me ha dicho algo de que haga un vídeo. No lo sé. No lo sé. Adiós. El vídeo de TikTok le ha quedado y le ha quedado espectacular, no es por nada. Pero gente, ¿cómo hacéis estos chistes? Una bacteria y un gitano compitiendo para ver quién llega antes a las llaves del coche que se me acaban de caer. ¿El lechero es seducido? Hola, lechero. Bueno. El lechero siempre llama dos veces. Ah, este es de los Monty Python. ¿Es un sketch de los Monty Python o una película? A ver, no será lo que parece, obviamente, porque los Monty Python es humor. Ahora está el marido. Ok. Ahora, mis hijos están aquí. Esta que tiene un montón de carteros, o sea, de lecheros. Maldito. Y un esqueleto. Hay un esqueleto ahí con el gorro del lechero. ¿El sótano? Bueno, el sótano. El ático. El ático de vicio. Australia be like. A ver qué puto bicho va a salir aquí. ¿Qué? Vale, no. Esto es un montaje. Vale, esta araña no es de verdad. No veo que la han tirado con un hilo, pero madre mía. Hombre, no me extrañaría que en Australia hubiera algún espécimen como ese. Ahora, un momento. Yo vi una película también del lechero que entraba, pero no acababa igual. Ahora, ¿cómo hacer un tubito ahí? Ah, no. Pues sí. Ah, sí, va a hacer un círculo. ¡Oh! Impresionante. Ah, lo tira la cámara 360. Y así ahora tienes un plano que lo flipas. Con la cámara 360 eso mola, porque claro, te pilla 360. Eso está bastante igual. Yo lo utilizo en algún videoclip eso. Lo utilicé en este, de hecho. Para este plano utilicé eso. Que esto, si te fijas, esta barra de aquí de la izquierda, continúa aquí. O sea, esto es un 360. Aquí estoy yo con Flattery. Esto. Esto es un plano 360, aunque está luego con un poquito de zoom. Que es con la cámara mirando hacia abajo. Esto es 360. Ah, y también se utilizó en trilogía. Mira, esto. Este del efecto mundo mola un montón. Con la cámara 360. Y ahora te mazo. Ah, mira. Planos 360. Vale, pues vamos a cambiar ahora de jueguecito. Vamos a ir al Grounded. ¿Quién puso esa música de mierda? Tú y los pibes. Bueno. No. Encajar no significa que pertenezcas a ese sitio. Mira, esto es bueno. Esto es buena frase. Buena frase. Hostia, esto lo he visto. Esto lo he visto. De hecho, me suscribí al canal este. Que sube vídeos del tío. Y se hace coches de radiocontrol. Pero que corren a 200 y pico por hora. 3, 2, 1. ¡Al futuro! Adiós. ¿Dónde vamos, Doc? ¡Al futuro! El que puso esta frase sabe. Aquí en la iglesia. La posición más poderosa es de rodillas. De todas las cosas que podían salir mal. Que han salido todas. A ver, tira para atrás el coche aquí para el concesionario. Tira para atrás, tira para atrás. Tira, tira. Con cuidadito. A ver, con cuidadito. ¿Qué pasa? Se ha tropezado y ha dado una voltereta el suelo. No sé cómo ni por qué. Doctores en Estados Unidos. Esperando a que los papás dejen de llorar. Para decirles que aparte de haber nacido. Deben 80.000 dólares al hospital. Eso sí, si se sacan la tarjeta de cliente premium. Le hacemos una rebaja en el siguiente niño muerto. ¿Qué si encuentran un doctor? Y se sacan la tarjeta de cliente. ¿Qué? Está aquí Seinfeld Esto es de la serie Seinfeld Con una chica Que por cierto Es una actriz Ahora no me acuerdo Que no se llama Y la chica ¿Cómo se llama un médico Que no ha podido acabar La universidad de medicina? Un dentista Y el Dentistas ¿Quién los necesita? Y ella sí Por no hablar de los negros Y los judíos Y el Bueno Dice Escalate quickly Esto ha pasado De 0 a 200 En un momento Chaval Bueno Espérate Que por cierto Seinfeld es judío De 0 a 100 No de 0 a 100 No de 0 a 200 Han pasado al doble Cucu Y el gato Como entre te mato Y el pájaro Cucu Cucu Y el gato está Te reviento Es que te mataría Ahora mismo Cucu Y hasta ahí Que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribiros Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah No de 0 a 100 No de 0 a 100